¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un avance de Noticeñales. Las novedades relacionadas a la comunidad sorda colombiana te las presentamos aquí, en Noticeñales. Queremos contarles que hace poco, el día 19 de abril del presente año 2023, se realizó una sesión del GES, que es el Grupo de Enlace Sectorial. Dentro de sus participantes, habían personas con discapacidad. Por parte de FENASCOL, asistió el subdirector de programas, Joaquín Hernández, y del Consejo Nacional de Discapacidad, es decir, el CND, asistió José Antonio Leal como representante de las personas con discapacidad auditiva. También, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, asistió un líder sordo, así como el INSOR tuvo representación en el espacio. De igual forma, habían portavoces de personas con otras discapacidades. En esta reunión, se contó con la participación de, observen aquí, la UNICEF, quienes aportaron a la conversación que giró en torno al interés de los presentes de proponer y desarrollar un proyecto de ley relacionado con los procesos de recolección, producción de cifras, datos estadísticos y análisis de la información sobre la población con discapacidad del país. Este ejercicio, que avanza poco a poco, se enriqueció con la realización del taller a cargo de la UNICEF, donde los delegados de las entidades de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad, socializaron experiencias frente a los procesos de obtención de datos estadísticos de la población con discapacidad, las dificultades que se les han presentado y los hallazgos obtenidos del análisis de la información. Todas estas contribuciones representan el insumo para trabajar en futuras reuniones. ¿Quieres ver las fotos del evento? ¡Vamos con ellas! Como vieron, en representación de la comunidad sorda colombiana, FENASCOL participa e incide en diferentes espacios y la evidencia de este tipo de acciones te las presentamos en NotiSeñales. Seguiremos informando sobre hechos noticiosos que ocurran en relación a diversos temas aquí en NotiSeñales. ¡Conéctate con nosotros! ¡Eres bienvenido! ¡Hasta pronto!